El Yatch Club de Punta Ala acogía a finales del mes de septiembre el cuarto mundial de la clase Platú 25. Hasta la Toscana italiana se desplazaron un total de 92 barcos, representando a 13 países, siendo España uno de los que más barcos aportaban, 15 total, entre ellos el Carpancho de Jesús Pinto y Laureano Wittner y Berconza de Fernando Lago. O el Chacobeo 2010 Galicia de Marcos Iglesias. La primera jornada de las cinco previstas no pudo tener un mejor arranque y eso que solo era un entrenamiento oficial. Los 92 barcos inscritos participaron conjuntamente en una regata, con su procedimiento de salida y pasos de baliza, siendo uno de los mayores espectáculos que ha podido dar y ofrecer el deporte de la vela. En las jornadas siguientes la flota española se puso al frente de la general provisional. En la primera, el Bribón Movistar, Grupo B, compartía la primera plaza con el alemán Kaira Hermann Mahler, ubicado en el Grupo A. El gallego Twipan Caixa Nova Men, de Alberto García, tomaba el relevo del Bribón en la general provisional, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. El italiano bis, de Francesco Valicelli, seguido de otro barco italiano, el Brera Hotels. El Iberdrola, de Wailer, era el siguiente barco en ponerse al frente de la tabla. A falta de tres jornadas, otro barco español tomaba los mandos de la flota, el Vila García, de los hermanos Paz. Una primera plaza que no iban a dejar hasta la última jornada, en la que se proclamaron campeones del mundo. El Mundial de Punta Ala cedía el testigo a la ciudad de Alicante, sede del Mundial de Plotu 25, en 2010. ¡Suscríbete al canal!